El amor de mis amores, todito lo tienes tu Comienza la cumbia con bastante sabor ahora Los éxitos en las redes sociales ahora En la colonia Selene para ti Comienzan los tambores Comienza el sabor ahora El rey de la cumbia para gozar ¿Cómo dices? ¡Rómpelo! ¡Tócale bonito niño ahora! Pero como te enseñó papá ¿Cómo dices? ¡Vamos a bailar una cumbia! Con bastante sabor ¡Sí señor! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Baila mi cumbia! ¡Chachachambao! En estos momentos estamos tocando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos tocando En estos momentos estamos bailando El rey de la cumbia, ese soy yo Me pica los tambores, baila este son El rey de la cumbia, ese soy yo Me pica los tambores, baila este son Que va negro, no sabe nada Que va negro, no sabe bailar Que va negro, no sabe bailar La presencia de la cumbia, no sabe nada La presencia de Daniel Pérez Jr. Todo confirmado En honor a la Virgen de Santa Cecilia Allí en San Gregorio, todo confirmado ¡Baila mi cumbia en San Gregorio, el rey de la cumbia para gozar Los éxitos en este 2019 para ti La cumbia la llevo en mi corazón La toco con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón La toco con ritmo y mucha emoción Me limpio la gaita, el negro, el tambor Y muy junto baila que se cumbió La toco con ritmo y mucha emoción Esta noche para Pelon Mix y la dinastía Doha Video filmaciones Ya estamos transmitiendo en vivo, eh Desde la colonia Selene Para todo el mundo, sí señor Si sabe Que bonita cumbia con sabor Con sabor yambero para gozar ¡Huepa! ¡Huepa ya! ¡Ahí! Con Gerardo Varela, el rey de la cumbia ¡Tambón! ¡Tócale bonito tambones! ¡Rompan esos cueros! ¡Cómo dice! Manuel López ¡Ah no, ¿verdad? ¡Así lo apodan! ¡Famosísimo Pulgués! ¿Quieres su llamazo de coraza? ¡Tjambo! ¡Esta cumbia con sabor para mí! ¡Compadre el bronco! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Tjambo! El rey de la cumbia, ese soy yo Repica los tambores, baila este son El rey de la cumbia, ese soy yo Famosísimo monstruo Los tambores, baila este son El negro y la negra bailando están Todos la acompañan hasta el final El negro y la negra bailando están Todos la acompañan hasta el final El tanero que sabe bailar El tanero que sabe bailar Llegó la gente de Sonido Maravilla Y todos estos técnicos Bienvenidos al sabón Si sabe baila como la negra El mira si sabe Un cordial saludo para el famosísimo monco ¿Quieres suyo mazo de coraza? Llegó sonido disco móvil en hielo La gente de la metropolitana Ya presentes Andalery Andale para aquí Andale para aquí Chango Departe de Omar Si sabe Que bonita cumbia Cambores, tambores, tambores, tambores Rompelo Ahí Esta noche la calidad del sistema aéreo estéreo para ti Chachachambao Saludos super especial dice Para Rino y su hijo El Rino Junior Y la pequeña Y la pequeña Diamante Oye, Amberos de corazón Chachachambao El rey de la cumbia Andale para los Morris Vamos Alejandra Tocha la bandera Hasta el siglo veintiuno Siempre con el chingón de la zona oriente Chachachambao Un número más viene el guillo de la calle Chachachambao Llegó sonido sondix Chachambao Llegó sonido sondix Siempre con bebiendo Chachambao Chachambao Andale para el Morris Amosísima Vanilu Chachambao Esta noche llegó la yomomanía Chachambao Mi compadre el Boris Mi compadre el Dólar Siempre con diez Chachachambao Chachachambao Sentimiento de cumbia colombiana Andale para la más pequeña de los aferrados La pequeña Vanessa Esa noche Aferrados incorregibles ya presentes hoy Chachachambao Chachachambao El famoso rey de la cumbia dos mil diecinueve en esa noche para ti Hoy queremos decirles Este numerito y viene la presencia del guillo de la calle Nosotros regresamos Lledo Fecho Anuncio Coaching Buscamb world V Luis